Te advierte que para poder decidir en qué invertir es necesario que definas cuál es tu meta, el plazo en el que te propongas lograrla, que puede ser corto, mediano o largo, tu perfil de riesgo y los rendimientos que busques o que te ofrezca cada instrumento. ¿Cómo hacerlo? Regístrate y crea una cuenta en el sitio web www.ctesdirecto.com de Ctes Directo o bien directamente a una sucursal del banco Bansefi. La institución con la que firmas este contrato es Nacional Financiera SNC. Lo que te da la completa tranquilidad es saber que tu dinero está seguro. Recuerda leer con atención las condiciones de carácter que se encuentran en la página. Tendrás que seleccionar tres preguntas secretas y darles sus respectivas respuestas, con el fin de autentificarte en caso de que olvides tu contraseña o requieras asistencia telefónica. Los datos personales que tendrás que proporcionar son Clave única de registro de población, CURP Registro federal de contribuyentes, RFC Domicilio Clave interbancaria o número de tarjeta de débito de la cuenta bancaria a la vista que quieres asociar a tu cuenta y de la cual deberás ser titular Beneficiarios de tu cuenta en caso de fallecimiento Al concluir el registro, deberás leer cuidadosamente tu contrato, aceptar los términos y condiciones y dar clic en la opción firmar electrónicamente. Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta La reforma fiscal dos mil catorce generó más danos... El decreto de beneficios para la frontera... La formalidad de las empresas es una tarea... La economía americana avanza... La propiedad de la maquiladora sigue siendo el gran... La concentración de poder de mercado en México... La transparencia gubernamental continúa... No es nada personal... Nada personal... Son... Solo Negocios Solo Negocios Radio Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada Contáctenos Correo electrónico Correo, arroba, solonegocios.mx Página de internet www.solonegocios.mx Facebook www.facebook.com, diagonal, solonegocios.mx Twitter Arroba, solonegocios Y recuerde, no es nada personal... Son... Solo Negocios Muy, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a una emisión más de Solo Negocios Mi nombre es Emanuel García y, bueno... Pues como todos los martes en punto de las 4 de la tarde Les doy la más cordial bienvenida para que me acompañen en unos 60 minutos De noticias importantes en el mundo de la economía En el mundo de la economía, de las finanzas Información que obviamente considero valiosa para la toma de decisiones Ahí como lo escuchaban en el intro del programa, ¿no? Y esta semana, créanme que hay cosas interesantes en el mundo de los mercados Cosas curiosas que a lo mejor ya se habrá enterado en la mañana de lo que ocurrió hoy Hay dos cuestiones que ocurrieron que vamos a estar revisando el día de hoy Que una es una ley que se acaba de aprobar Y cuando ellos se acaban de aprobar es hace unas pocas horas Que va a impactar a muchas empresas Porque pues es una reforma en materia laboral También por otro lado vamos a estar hablando a lo largo de este programa Acerca del New Shoring Y pues la cumbre que se tomó o el evento que se hizo a favor del New Shoring Que tuvo algunas particularidades Porque pues sabemos fue hecho por empresarios Pero también ahí hubo otro grupo que inusualmente participó Digo inusualmente porque no es común que este tipo de grupos O este tipo de gremios participen en eventos que estén promoviendo A lo mejor cuestiones de inversiones o de desarrollo económico Pero que al final del día, bueno, pues son los más beneficiados Quédese y en un momento vas a ver quiénes son También otra nota que tenemos interesante es el debut El debut de una nueva empresa en la Bolsa Mexicana de Valores Que curiosamente le va a llamar la atención para que vea Porque es la primera en su género en México Obviamente de esta empresa Que ya la conoce definitivamente No es nueva, no es nueva esta subsidiaria Porque al final es una parte de un conglomerado más grande Que termina generando una nueva empresa Y que entra a la bolsa para estar buscando cotizarse Y entonces es interesante porque pues subió Se disparó prácticamente las acciones de esta nueva empresa Quédese para saber exactamente de qué empresa estamos hablando Y bueno, pues para empezar Pues sí me gustaría hacerlo con lo más básico que es la cotización La cotización del peso contra el dólar Pues nos encontramos que sigue en Santa Paz O sea, es decir, seguimos en los rubros de 17, 17.50 Aunque a nivel nacional O el dólar interbancario Este que se utiliza por los bancos Para estar haciendo las transacciones En la mañana estaba muy cercano a los 17 pesos En realidad estaba cerrado a los 17 pesos A ver si lograba bajar Bajar de lo que se tenía Pues a menos hasta el año pasado Desde que va este 2024 No hemos tenido el dólar por debajo de los 17 pesos Sin embargo, hoy, bueno, pues se ha acercado bastante Esperemos que a lo largo del día O lo que queda del día Y a lo mejor a lo que queda de la semana Pues pueda ser alguna diferencia Y empecemos a notar Que ya empieza a repuntar el peso mexicano Sin embargo, la cotización Pues parece ser que está idónea Y digo idónea porque como ya dice Luis Enrique Que lamentablemente hoy no nos pudo acompañar Pues está dentro de los rangos En este momento Está en 17.07 Entonces, como les decía Estaba muy cercano en las mañanas A las 6 de la mañana estaba a 17 pesos Lo cual pues daba esperanzas De que a lo mejor a lo largo del día Pues ganara Ganar un poco de terreno el peso mexicano Y lograra romper esa barrera De los 17 pesos Para colocarse por debajo de 17 Entre 16 hasta 17 Aunque se termináramos de 6.80 y 6.90 Sin embargo, creo que es muy buena Muy buena el número Está bien Y entonces, en ese sentido Pues no se ven los nubarrones Pero bueno Pues ya vamos a empezar Propiamente con las notas Con las noticias que se tienen Y que podemos estar Revisando el día de hoy Les comentaba al inicio del programa Que hace unos momentos Así literalmente hace unos momentos Acaba de ser aprobada por el Senado Una ley que le pusieron Pues ley Silla Estoy hablando Ni siquiera tiene Más de dos horas que ocurrió esto Una hora y media cuando máximo Los senadores aprobaron La famosa ley Silla Que es pues una propuesta Vamos a decir Sui generis Yo creo que si algo Ha estado marcando El gobierno de López Obrador Son las reformas Que se han dado A lo largo de su administración En materia laboral Que muchas sí Definitivamente Son interesantes Muchas también Son muy necesarias Pero también Hay que reconocer Que muchas Pues ni siquiera Se nos habría Ocurrido Y hay que decirlo No necesariamente Las iniciativas provienen Del gobierno de López Obrador Algunas sí lo han sido Pero obviamente La mayoría Pues tiene que provenir De Del Senado Y de la Cámara Que es donde surgen Las iniciativas Y donde se aprueban Al final del día Pero bueno Esta ley Silla Es una iniciativa Que el Senado aprueba Y que ahora va a pasar A la Cámara de Diputados Para su votación Y su eventual aprobación O sea Es decir Que ya entre Que se apruebe Y entre en vigor En este caso El Senado de México Esta ley Que aprobó La famosa ley Silla Es una ley Que busca garantizar Que todas las personas Trabajadoras Cuenten con un asiento A lo largo De su jornada laboral Para que descansen O sea A eso es a lo que me refiero Que son ideas Pues muy sui generis ¿No? Lo que se busca Es garantizar Precisamente el bienestar Y evitar las afectaciones Que pudieran generarse Al estar parados Durante horas Yo creo que de entrada Pues sí suena Suena pues interesante Suena pues Vamos a decir Curiosa Hasta cierto punto ¿No? Podríamos ponerla así Sin embargo Si nos ponemos a ver El número de plantas Específicamente aquí En Ciudad Juárez Que son plantas maquiladoras Que trabajan con líneas De ensambles Algunas muy largas O unidades A lo mejor de células Que tienen pues Un determinado número De trabajadores Que en muchos casos Yo no digo que siempre Pero la verdad es que En muchos casos Está parado el operador Y tienen algún tipo De tapete Si hay que reconocerlo Que no están Obviamente Pues desprotegidos O no están revisando Vamos a decir El bienestar De estos trabajadores Tienen un tapete De estos famosos Antifatiga Pero pues definitivamente Estar ocho horas Trabajando parado Es algo desgastante Bueno Pues esta reforma En el caso De esta ley Silla Fue aprobada Por 82 votos A favor En la Cámara De Senadores Y que Este En la tarde De este 20 de febrero Así recientemente Después de su aprobación Pues va En los próximos días A pasar a la Cámara De Diputados Para su Votación Y posible Aprobación También es probable Que esta ley Pues obviamente A lo mejor No sea aprobado Por el Por el Congreso Cosa que se ve Bastante improbable Digo Es una ley Que en apariencia No debería Tener ninguna Oposición O no debería Tener mayor Problema Porque al final Yo creo que Los que tendrían Que pagar aquí Con los platos Rotos Y digo Platos rotos Entre comillas Nada más es por decir Quién es el que va A cargar con los costos Pues definitivamente Son los empresarios Sobre todo De plantas Pues muy Muy grandes ¿No? Este Porque ahora Pues tienen que garantizar Acceso a sillas De todos los trabajadores Durante su jornada laboral Y Esta Esta nota Bueno Más bien Esta Esta iniciativa Fue impulsada Inicialmente Por Movimiento Ciudadano A raíz Del trabajo Con la organización México Colectivo Estas fusiones A mí Yo creo que es lo que Es más importante Para recalcar Le decía al principio De la nota Que son Son ideas Pues innovadoras O vamos a decirlo así Sui generis Porque están Tocando temas Que pues a lo mejor No estaban dentro Del Del radar O no estaban dentro De la perspectiva Pero de alguna forma Los colectivos La sociedad civil Organizada Está poniéndole Sobre la mesa A partir Obviamente De estos binomios Entre Iniciativa Digo perdón Sociedad Organizada Y partidos Políticos Esto Es interesante Porque pues no Podríamos dejarle La realidad De las cosas Todo el Paquete Al gobierno Para que Este Generando las iniciativas O incluso A los partidos Políticos Sabemos que ellos Pues tienen su propia agenda Tienen sus propios intereses Y pues los últimos intereses Van a ser Los que están Del lado De los votantes En este caso Al momento de permitir Obviamente que esta sociedad Organizada Esté proponiendo Y utilizando Como plataforma Los partidos políticos Se logran Este tipo De aprobaciones Que Pues a lo mejor No necesariamente Le pasaba por la cabeza A las personas Este De hacerlo ¿No? En cuanto Obviamente Pues La utilidad ¿No? De que tengan Una silla O de que No puedan Sentarse Algunos trabajadores Por la jornada Laboral Y que ahora Pues la estén Considerando Como explotación Bueno Pues ahí ya Cada quien Tendrá Su mejor Opinión La realidad De las cosas Es que Al menos Como el senado Lo dejó Pues ya los está Considerando O está abriendo La puerta En Precisamente Este bienestar De los trabajadores Que Pues no necesariamente Había sido Visto Por Otras Otras Instancias ¿No? Que tenemos Entonces Este Aquí está Esta nota Que bueno Pues En qué beneficiará O sea A los trabajadores Pues ya tendríamos Que verlo De acuerdo A la información Que generaron Ahí En el En el Senado Dicen que Algunas de las enfermedades Y padecimientos Que están buscando Evitar Es fatiga Y tensión muscular De piernas Espalda Cuello Cosa que Todo el mundo Sabemos Que ocurre Cuando Cuando tenemos Que estar Mucho tiempo Parado ¿No? También Inflamación De las venas Así como Las várices Dolores Y afectaciones De articulaciones Daños de tendones En general Pues trastornos Reumáticos Que buscan Reducir En los trabajadores Yo creo que Aquí Hasta este punto Pues suena Congruente Suena Pues plausible Aplicarlo Ya en el Ya en el campo A lo mejor De lo económico Y en lo costoso Que pudiera ser La implementación De esta ley Eso sería Otro tema Que se tendría Que abrir Pues ya no a debate Pero sí conocer La opinión De los empresarios De cuánto Les va a estar Costando Implementar Y cumplir Con esta ley Pero bueno Este Vámonos a un corte Comercial Y regresamos Rápidamente Regresamos No se vaya Continúe en Radio Mexicana 1300 AM Con Solo Negocios Radio Les saluda Su amigo y servidor Alonso Rojas El Malilla Y los invito A que no se pierdan Del dicho al hecho Este martes En punto De las 6 de la tarde Estará con nosotros El chef Lalo Y vamos a estar Comentando Sobre los videos Más perturbadores Y terroríficos En las redes Sociales Todo esto Y más en punto De las 6 de la tarde A través de Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM Acelera Y haz crecer Tus ventas Anúnciate aquí En Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM Solo llama Al 613 1314 Y pide ser atendido Por los expertos En ventas 613 1314 Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM Impulsa lo que buscas Claro En la fiesta Te metes lo que sea Para pasarla bien Pero en realidad ¿Sabes qué te estás metiendo? Muchas drogas químicas Son elaboradas Con ácido muriático Sosa cáustica Y raticida Ahora el narco Añade fentanilo Para engancharte Desde la primera vez El fentanilo mata Es 50 veces más potente Es 50 veces más potente Que la heroína 200 personas mueren al día Por su consumo No te arriesgues No estás solo Si necesitas ayuda Llama a la Línea de la Vida 800-911-2000 Secretaría de Gobernación Gobierno de México El Senado de la República Nace hace 200 años Para fortalecer El surgimiento De nuestra nación A lo largo de dos siglos De liderazgo Voz y representación Ha sido el pilar En el desarrollo De nuestro país Este 2024 Celebramos 200 años De compromiso Con el Pacto Federal Tomando decisiones Trascendentales Para trazar el camino De la unidad Y el progreso nacional Nos preparamos Para honrar nuestro legado Celebrando el presente Y mirando con valentía Hacia el mañana Senado de la República 65ª Legislatura Continuamos En Solo Negocios Radio Bien Regresamos aquí A Solo Negocios Mi nombre es Manuel García Continuamos Con estas notas Que están ocurriendo En el mundo De los negocios En el mundo De la economía Este martes 20 de febrero Ya se nos fue También casi febrero O sea Es increíble ¿No? Ya como van pasando Los días Y bueno Pues ya Ya pasamos La famosa Este Cuesta de enero Ahora ya Se nos acabó También está acabando El mes del amor Y la amistad Y pues ya vamos A entrar a marzo Ya dentro de De poco Ya estamos más cercanos Cada vez más A la primavera ¿No? A ver qué tan calurosa Y qué tan caliente Nos espera esta Primavera Pero bueno Le comentaba Le comentaba también Al principio del programa Después de esta Leicilla Que hablamos Hay otro evento Bueno Hubo otro evento El día de ayer Una cumbre Una cumbre Del nearshoring Como ya usted sabe El nearshoring Pues es Es una Un concepto O bueno Una idea Ya prácticamente Omnipresente En muchas conversaciones En los cafés Y hablan De qué tanto Va a estar apoyando O qué tanto Va a estar impulsando El nearshoring A la economía mexicana Durante Los próximos Vamos a decir A lo mejor Años Aunque no No es una ventana Una oportunidad muy larga ¿Verdad? Que digamos Y ya habíamos hablado Pues algunas ventajas Y desventajas Lo curioso es que El día de ayer Se inauguró La cumbre Nearshoring México En Santa Fe Y lo que llama La atención Como lo mencionaba Es que fue inaugurada Y promovida Por la Confederación Autónoma De Trabajadores Y Empleados De México La CATEM Y también El Consejo Coordinador Empresarial El encontrarnos Empresarios Promoviendo Este tipo De cumbres Pues es algo Usual Es algo común No es algo Inusual Pero que lo hagan En conjunto Con confederaciones De trabajadores Ya llama Mucho la atención Y yo creo que es una buena nota Porque al final Están viendo que están trabajando Obviamente en conjunto Bajo un mismo interés Que es la atracción De proveeduría O atracción De empresas O de inversiones En nuestro país Bajo el nombre De productividad Con visión De futuro El evento Tuvo como objetivo Tomar las mejores medidas Frente a la nueva realidad De México Sobre el new shoring Y la productividad E inversión Que se ha hablado Que tanto se ha hablado Lo curioso Y de lo que se estuvo Tocando de este tema Que si es De llamar la atención Es que México Tiene pues Un pronóstico Vamos a decir De 2.4 2.5 Al día de hoy Porque puede ser Como ya también Lo hemos visto En otros tiempos Que conforme vayamos Avanzando en el año Pues van a ir A lo mejor Ajustando Esos pronósticos De crecimiento Al menos Al día de hoy Quedan 2.4 2.5 La mayoría de los analistas Lo están dejando ahí Bueno pues En la cumbre Están Pues Proponiendo O tomando en cuenta Que si Realmente se implementara El new shoring Y pudiera Explotarse El new shoring Como realmente Se está Pues Revisando Podría Estar El país Creciendo A un ritmo De 4% Anual Esto es Realmente Un Pues Importante Un crecimiento Importante No es un crecimiento Pequeño Definitivamente Que además Es un crecimiento Que no vemos Prácticamente Desde hace un lustro O sea De casi de finales De Del siglo pasado No teníamos Un crecimiento Tan importante A lo mejor De un 4% Ojo Nadie está Pronosticando Que vayamos A tenerlo Sino lo que se habló Dentro de esta cumbre Es que Si México Aprovechara Esta Esta oportunidad La llegada De empresas Atraídas Por el new shoring Podría generar Que haya tasas De crecimiento Económico De 4% En las próximas Décadas En nuestro país Esto lo estimaba Francisco Cervantes Díaz Que es el presidente Del consejo Coordinador Empresarial Y no solamente Eso Sino que lo están Pues Proyectando Hacia el resto De la década No es de que Un año Le pegamos Como el pasado Que tuvimos Un 3% 3.3 Más o menos Por ciento Que se puede Que se puede Estar alcanzando Más Mayor crecimiento Pero además Un crecimiento Sostenido Si Este Ellos ven En el new shoring El potencial De duplicar Las exportaciones E inversión Extranjera Anuales En esto Básicamente Pero Tiene pues Obviamente Como dicen Ahí en los ranchos Sus asegúnes No es Así como que De buenas Intenciones Vamos a crecer El 4% Y mágicamente De un año a otro Se vaya logrando Como muchos políticos Creen que ocurre En muchos de los campos Que ellos dicen Que piensan a lo mejor Que por decreto Las cosas funcionan No necesariamente Hay que trabajarlas Y el problema Del new shoring Que se tienen Que ya También lo hemos Platicado Pues es que Hay ciertos puntos Que tendría que estar O ciertos retos Vamos a ponerlo De esta forma Que México Tendría que estar Atendiendo Para poder ser Más atractivo Y poder realmente Atraer A estas empresas Que buscan Una eventual Relocalización De sus cadenas De suministros O de su propia Empresa De su propia Planta productora Para de ahí Vender al país Y bueno Pues nos damos cuenta Que aquí Los retos Para que ve usted Que no está tan sencillo Pero que yo creo Que vale la pena Usted sabrá Que hay ciertos puntos Que tendríamos Que estar cubriendo El primero Y el más lógico De todos Es la seguridad La falta de seguridad Es un tema También que está presente En todas las conversaciones En foros públicos Privados Y cafés Cuando se hablan Entre los empresarios Y yo creo Que no solamente Los empresarios Sino también Entre los mexicanos En general Vemos con preocupación Que uno de los puntos Débiles Hoy en día Desde hace ya Algunos años En todo el país No es específico De una zona En particular Son los problemas Que tenemos De seguridad Y que ahora Hace poquito Lo vimos Con los paros Del sector De autotransportes Que se manifestaron Por muchos lados Y que de alguna manera O otra El gobierno Desestimó En algunos puntos O que simple y sencillamente Veía que eran exageraciones Que yo creo que es lo más preocupante Sabemos que tenemos un problema Pero los únicos Que no creen que es problema Son los que tienen que atender El problema Entonces bueno Ahí es donde tenemos Ahí una situación Pero ese es el primer punto O sea Los puntos importantes Aquí que tenemos que tener Es el primero Seguridad El segundo Es infraestructura Porque si vamos a recibir Vamos a decir Plantas que tienen que sacar Sus exportaciones A través de diferentes fronteras No nada más La frontera norte Sino a lo mejor Por barco O a lo mejor Por la frontera sur O a lo mejor Por cualquiera de los puertos Ya sea hacia el Atlántico O hacia el Pacífico Pues requerimos Infraestructura Y eso requiere Carreteras Requiere puertos Requiere inversiones Que México No necesariamente Ha tenido De una manera constante Y que eso es Un reto Que tendría que estar tomando Pues ya no el gobierno De obrador Porque pues al final Ya va de salida Ya le quedan unos cuantos meses Pero si el gobierno Que entre Yo creo que es uno De los retos Que debe de atender Seguridad Obviamente Infraestructura Otro punto importante Porque son Son varios Es el de La conectividad Y la conectividad A veces la confundimos Con la infraestructura Porque cuando hablamos De infraestructura Creemos que pues ya Metimos carreteras Y metimos ahí Acceso a internet O a tecnología De conectividad No necesariamente Tendría que ser internet En sus diferentes formas Pero si es importante Entender Que las empresas Que hoy en día Van a estar Ubicándose En el país Pues necesitan estar Muy conectadas En muchos De los sistemas Ya no meramente Nada más de comunicación Sino a lo mejor Tecnológicos Entonces También se requiere Un internet No solamente No solamente Efectivo Sino también Barato Y eso Pues también Va a necesitar Inversiones Otro punto También muy importante Son energías Limpias Si El cuarto punto Que tendríamos Que estar trabajando Son energías Limpias Disponibles Para Este Este evento Y yo creo que Es un tema Que vamos a tener que ampliar Un poquito más Ahorita en el programa Porque también Ya se llegó A la conclusión Que no vamos a estar Cumpliendo Nosotros Nuestros compromisos Para el 2030 Para el 2030 Teníamos un compromiso De llegar Hasta el 37% 34-37% De emisión De energías Con energías Limpias Es decir Estar generando La Este La electricidad No No meramente Con Con combustóleo Como se hace en algunos casos O con Compustibles Fósiles Sino con Energías Limpias Cosa que ya Es un hecho Que México No vamos a alcanzar El compromiso Que Que Se hizo En el 2015 Pero que El gobierno De Obrador También ratificó Y que definitivamente Para el 2030 No lo vamos a alcanzar Y no vamos a estar En posibilidades Vamos a decir De darle cumplimiento A esto Y va a decir Usted Bueno Pues es que Como pienso Obrador Pues eso que tiene Tenemos nuestra refinería Tenemos todavía Nuestra gasolina Y seguimos siendo Pues independientes Y autónomos Es lo que dicen ellos Pero Esto impacta En el Nearshoring Porque muchas Empresas que Actualmente Se están relocalizando Hoy en día Requieren Gradualmente Irse librando Por compromisos Propios de su Empresa O por compromisos Éticos de su Empresa Tienen que irse Gradualmente Liberando De las energías Sucias Entonces Esto implica Obviamente Establecerse En países Donde se utilice Cada vez menos Energías sucias O tener proveedores Que no tengan Este Ya utilización De energías sucias Y que nada más Su producción En un porcentaje Muy elevado Se haga Con energías Limpias Por lo cual El país Tendría que estar Invirtiendo Fuertemente En este tipo De infraestructura Para poder Darle cabida A esas empresas Que hoy en día Están buscando Un lugar Que no solamente Le ofrezca La situación De una muy buena Localización O de buenos Costos Que pudieran tener Tanto de Mano de obra Como de Este Cualquier tipo De Energía Que requirieran Sino que también Tiene que tener La calidad De pura O por lo menos De ser Limpia esta energía Para que pueda Este Darle por bien O por visto Las muchas De las certificaciones Que tienen estas empresas Y que tienen que dar Cumplimiento Entonces también Tenemos eso Ya vimos esos cuatro Que ya es Este Le había mencionado Que es la seguridad Que es la infraestructura Que es la conectividad Las energías limpias Y la quinta O el quinto tema Importante Que también va a jugar Un papel Preponderante En las decisiones De muchos empresarios Para reubicar sus plantas En México Es el agua Si Ya habíamos comentado En otros programas Que cada vez Se está tomando Más relevancia Y escuchamos más Este 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 concepto Del agua Recurrentemente Y es porque Bueno Pues ya Este Habíamos hablado Se están mencionando Ya problemas En distintas partes Pues no solamente De De México Sino también En el mundo Y esto Este Requiere obviamente Que los gobiernos Empiecen a tomar Ya cartas En el asunto Para poder garantizar Estos accesos Evidentemente Al agua Al agua Este Energías limpias Seguridad Conectividad E infraestructura En general Entonces De acuerdo A esta cumbre Que Como les comento Se llevó a cabo El día de ayer Dicen que si el país Realmente Logra Inversiones En estos cinco rubros Podríamos estar En la próxima década Creciendo A un nivel Del cuatro por ciento Que es bastante Bastante interesante No es tan común Que un país Crezca A esos niveles Este Pero si Definitivamente Ayudaría Y ayudaría Bastante A tener esto Pero Para poder Consolidar Estos beneficios Del new shoring Pues Definitivamente Requerimos De políticas Nacionales En este En este rubro Que tenemos Ok Y bueno Pues nos vamos Rápidamente A un comercial Y regresamos Con más noticias Regresamos No se vaya Continúe en Radio Mexicana Mil trescientos AM Con Solo Negocios Radio Son las cuatro Con veintiocho minutos Escuchas XEP Mil trescientos AM Radio Mexicana Nuestras noticias Cuarenta mil watts De potencia Transmitiendo Desde Avenida Vicente Guerrero Veintitrés Veintinueve Colonia Partido Romero Ciudad Juárez Chihuahua Radio Mexicana Nuestras noticias Una estación De Radiorama Con los votos De los diputados Y senadores Del partido verde Se logró La mayoría Para aprobar La reforma Constitucional Que garantiza Que los programas Sociales Del presidente López Obrador Sean un derecho Permanente Y año tras año Los diputados Del verde Votan para otorgar Recursos Para la pensión Universal De adultos mayores El apoyo al programa Jóvenes Construyendo el futuro Las becas Bienestar Para todas las familias Con hijos En educación básica Y la beca universal Para estudiantes De preparatoria La 4T También es verde Partido verde Pronto Pronto Seguiremos Seguiremos Haciendo historia Con la llama De la esperanza Que sigue Más viva Que nunca Llevando bienestar A todo México Con becas Pensiones Y apoyo al campo Seguiremos Haciendo historia Con la construcción Del segundo piso De la transformación Para seguir Garantizando derechos Y continuar Con el cambio Verdadero Esta transformación Le da poder Al pueblo Porque en Morena El pueblo manda Morena La esperanza De México Saliste en el sorteo Felicidades Oye ¿Y qué estamos celebrando? Pues que voy a ser Funcionaria de casilla México celebra Cuando le abres La puerta A la democracia Si sales sorteada O sorteado Ábrele la puerta Al CAE Será un honor Verte en las casillas El próximo 2 de junio En estas elecciones Tu decisión es importante INE ¿Sabías que el INE Actualizó los distritos Electorales? Con ellos Se busca dotar De mayor equidad En la elección De las 300 diputaciones De mayoría relativa Que forman parte Del Congreso de la Unión Ahora nos corresponde Revisar nuestro nuevo Distrito electoral En INE.mx Así podremos Identificar las candidaturas A diputación federal Por las que podremos votar Mi INE garantiza Una mayor equidad En la elección Del Congreso En estas elecciones Con mi INE Participo INE Continuamos En Solo Negocios Radio ¿Qué tal? Regresamos a Solo Negocios Mi nombre es Emanuel García Y bueno Continuamos con las noticias Este En este 20 de febrero Hay una Hay un reporte Que quisiera comentarle Que salió Este En días pasados Y yo creo Que es importante Es importante Obviamente En cuestión De negocios Uno de los factores Más relevantes Yo creo Que se ven En la educación Financiera O de las cosas Que más tendríamos Que estar pendientes En la educación Financiera Pues obviamente Pues obviamente En la educación Entonces un factor Importante Son las aseguradoras Dentro de nuestra economía Yo entiendo también Que no es el deporte favorito De nosotros los mexicanos Tener aseguradas Nuestros bienes Esperamos Esperamos que Que la desgracia Primero O nos toca O que simplemente Pensemos que no nos va a tocar O que algún santo El santo favorito De nuestra devoción Haga el trabajo Y cubra el trabajo Que debiera estar haciendo Pues uno mismo O la aseguradora Para evitar Las pérdidas De los bienes ¿No? Pero Pero es importante Entender Que Tenemos Dentro de esas opciones Los seguros ¿No? Conducef Reveló Recientemente ¿Cuáles fueron las aseguradoras De autos Con más reclamos? Pues en diciembre Del 2023 O durante Todo el año Este Y estamos hablando De números importantes Porque también Uno piensa Que al estar Asegurado Un bien Pues ya tenemos Vamos a decir Cierta tranquilidad Porque alguien va a responder Por esos Este Problemas Que pudieran Estarse generando A partir de De una pérdida De una catástrofe De cualquier accidente Sin embargo A veces Las aseguradoras Hacen cualquier Tipo De cosas Para evitar El pago De estos seguros No digo Que todas No digo Que en todos Los casos Pero pues sabemos Que son difíciles No son fáciles Y la Conducef Que este Que es la Comisión Nacional Para la protección Y defensa De los usuarios De servicios financieros Emitió un informe Detallado Acerca del desempeño Del sector asegurador En México Enfocándose En las áreas De seguros De vida Y de automóviles Que hay que decirlo Son las más comunes Dentro de las ventas Es el rubro O el mercado Más grande Dentro de esta parte De los seguros de vida Y de automóviles Más común Obviamente También hay todo tipo De seguros Sin embargo Es lo más cotidiano O lo más Asequible Para muchos Para muchos casos Bueno pues Según reporta La Conducef Actualmente Hay más de 20 millones De vehículos Asegurados En el país Lo que representa Cerca del 30% Del total A esto es a lo que Me refería Tenemos en realidad Un bajo porcentaje De cobertura En cuanto a los seguros Sabemos que los seguros De autos No son opcionales Son obligatorios Y aún así Pues del 100% De los autos Solamente están cubriendo Nuestro país Cerca del 30% Y en el caso De De seguros de vida Ahí el número Es un poquito mayor Hay más de 85 millones De personas Que cuentan Con al menos Un seguro de vida Pero también Hay que Hay que subrayar Que muchas veces No es que la gente Compre los seguros de vida Sino que Algunas empresas Aseguran A sus trabajadores O están obligados A asegurar Trabajadores Y esto pues obviamente Eleva el número De personas aseguradas Pero si lo normal O lo recomendable Sería que las personas Comunes y corrientes Como el que le habla Pues tuvieran al menos Un seguro de vida Para poder tener Una garantía Este En caso De algún tipo De imprevisto Bueno Pues durante El año 2023 Se procesaron Un total De 18.587 Reclamaciones Relacionadas Exclusivamente Con seguros De automóviles Y estos datos Enfatizan En la importancia De una evaluación Meticulosa De todas las opciones Que tenemos Para poder tener Este Un seguro Para nuestro auto O sea Es decir No cualquier seguro Es bueno Hay algunas aseguradoras Que tienen mayor reclamación Y otras que Obviamente No tanto Cuando me refiero A la reclamación Es que Son reclamaciones Que fueron Ante Conducef Por algún tipo De incumplimiento O sea Son de las que Este Generaron Bueno Pues las aseguradoras Con más reclamaciones A finales De este 2023 Del total Nada más De las que se dieron En En diciembre Del año pasado Fueron 6.110 Vinculadas A seguros De vida Personales De Conducef Y la mayor parte De las Este Reclamaciones En este rubro Fueron Sobre Este Tres principales Aseguradoras Cuálita Seguros Grupo Nacional Provincial Y CHOP Seguros Entre otras Sumaron Más o menos El 85% De las quejas En este rubro Este También En el caso De los autos Llegaron Este Al 82% De quejas Estas mismas Aseguradoras Entonces Si es importante Este Entender Obviamente Que no todas las aseguradoras Van a estar cumpliendo O no van a cumplir Al menos a la primera Sino que tuvieran que tener Algún tipo de mala experiencia Para que Conducef Los presionara Para 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 que cumplan Con el contrato Y esto lo menciono Porque También ocurre con los bancos Muchas veces Los bancos Firman un convenio O algún contrato Con el cliente Y luego Cuando uno va A la banca Resulta que no se puede cumplir Y los empleados Pues te dicen Con algún pretexto Que no Que no se puede Y para eso Es donde está La Conducef Donde ya Hace la intermediación Me parece Que un proceso Sencillo O sea Digo un proceso sencillo Porque yo entiendo El proceso Pero yo nunca lo he vivido No me ha tocado Afortunadamente Tener que ir a hacer Reclamaciones En la Conducef Que sí Definitivamente Por lo que Presentan los reportes Es bastante efectiva En solucionar Este tipo de problemas Entonces Bueno Entre las principales Causas de la reclamación Ya les dije Cuáles eran las que tenían El mayor número De reclamaciones Entre las principales Causas de la reclamación Se encuentra La negativa Al pago A la indemnización Y problemas Con los tiempos De cancelación Del contrato O pólice Esto es muy común Y si usted tiene un seguro Es fácil entenderlo Que cuando uno pide Que cancelen el seguro Le ponen peros Y trabas Para que esto ocurra Digo Es normal Es entendible También cuando uno Quiere cancelar Una tarjeta de crédito Bueno Pues aparte de ofrecerte Las perlas de la vida La persona Del otro lado del teléfono También te pone trabas Para que tú no hagas De inmediato La cancelación De esa tarjeta de crédito En el caso De los seguros En este contexto Este En cuanto a la cancelación De pólizas En la indemnización O demoras De entrega De indemnizaciones Tanto para los seguros De vida Y como autos Las aseguradoras Con mayor número De reclamaciones Fueron Seguros Afirme Seguros Imbursa Y Mafre Seguros Esto Este Destacaron También por ofrecer Una mayor proporción De resolución Favorable Para los usuarios ¿Qué quiere decir esto? Cuando la resolución Sale favorable A los usuarios Significa que Pues obviamente Hay alguna negativa Por la cual No tendría por qué Estar haciéndola Los seguros Eso es lo que Llama la atención Si normalmente Hay una reclamación Y esa reclamación No sale favorable Al usuario Quiere decir que No había ninguna Normalidad O ningún problema Este Dentro De 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 lo que el seguro Está negando Pero cuando Sale Al final A favor De los usuarios Es que De alguna forma Está poniendo Trabas Que no Permiten Este El desarrollo Vamos a decir Saludable O deseable De estas Indemnizaciones O estos pagos Debido A cualquier Accidente O cualquier Imprevisto Por el cual Pues están diseñados Estos seguros ¿No? También Señala Que Obviamente Dentro de los rubros Hay ciudades Que están siendo Más afectadas Entre una y otra Y Las ciudades Donde caen El mayor número De reclamaciones Pues lo sabemos No es nada No es nada nuevo Es en la ciudad De México Y después de esto Es en el estado De Jalisco Es Jalisco En los dos casos Para Para vida Y para autos El tercero Es Puebla En el caso De De vida Donde hay mayor Número De De reclamaciones Y Este Para los autos Es Sinaloa Que Que hay también Pero como Tercer lugar O sea Obviamente Los primeros Dos es La ciudad De México Y Jalisco Donde tienen Y es entendible No obedece A una situación Geográfica En particular Sino pues es donde Tenemos mayor Número de concentración De 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 Personas Llama la atención Que no estuviera Nuevo León Digo llama la atención Porque dice que por alguna razón Nuevo León Algo tendrá Que ahí es donde No se meten Con tantos problemas Este Los seguros Y a lo mejor Presentan menor número De reclamaciones En conducir Entonces Así las cosas Este En este sentido De 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 las Este De las reclamaciones Mi recomendación De verdad Este Cuando vaya a contratar Este tipo de seguros Que además es Súper recomendadísimo Que lo haga O sea No es una Una medida Ni Ni peligrosa Ni difícil Pero que obviamente Si es recomendable Pero también Así como es recomendable Tener un seguro También lo es Tener Un comparativo Previo a la contratación De esos seguros Normalmente Nos vamos con los seguros Más baratos O los más asequibles O los que dan Las mayores facilidades A lo mejor En los bancos O dependiendo De donde se compren Pero si es importante Hacer un comparativo Este Sobre todo De las quejas Que se tienen Y que para eso Conducef Pone a la disposición De los usuarios Para tener De una manera informada La decisión Que debe De hacerse Si es Si es relevante esto Porque luego uno Como usuario Pues no sabe Que es Y lo peor es que sale Uno a la reclamación fácil O a la recomendación fácil Donde el vecino Te dice No vayas con fulanito No vayas con sutanito Porque me quedaron mal Pero pues el hecho De que le quedaron mal a uno No significa que te van a quedar mal a ti Nada más que Ya cuando revisamos Por grupo Y por número Este Entonces ya estamos viendo Algo Algo distinto Ya nos están dando Este Un panorama Un poquito más amplio Para poder tomar Esa decisión Y saber entonces Si nos conviene Entrar en este En este rubro O pues definitivamente Este Saltarnos para Ir con una aseguradora Que nos garantice Un poquito más De seriedad Que se puedan tener Estas son de las cosas Que 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 se dan No es común Yo a mí me llama La atención Que Aquí cada vez Que reformaban El reglamento Sobre todo De vialidad Hacían obligatorio El seguro Pero Siendo honestos Los mexicanos O concretamente Los juarenses No somos muy afectos A los seguros De autos Pero cada vez Que cruzamos Al paso Ahí si llevamos Nuestro seguro O ahí si pagamos Nuestro seguro Ahí ya las normas Este Cambian La percepción La percepción De lo que es Legalidad También Se nos cambia Y entonces Ahí si compramos Nuestro seguro Y no lo llevamos Cuando aquí Pues lo dejamos pasar Lo dejamos pasar Porque pues al cabo Como dicen todos No se necesita No se necesita Dice O no pasa Pero bueno Pues este Vámonos rápidamente A un comercial Y de regreso Le informo De esta nueva empresa Que está cotizando En la bolsa mexicana De valores Y que le va a ser De sumo interés Conocer a esta empresa Yo soy Sofía Salgado Y el día de hoy En Hablemos de Cine Estaremos platicando De la película In the mood for love Una película asiática De romance Con una fotografía Increíble Del director Wong Karwai Así que si a ti Te interesa Esta información Pues te espero El día de hoy En punto de las 7 De la tarde Por Hablemos de Cine Quédese con nosotros ¿Qué tal? Muy buenos días ¿Cómo le mandan? Muy buenos días ¿Qué tal señores? Buenas tardes Mi nombre es Alejandro Salomón Un placer saludarles Muy buenas tardes Hola, ¿qué tal amigos? Como siempre estamos aquí Ya conoces las voces De nuestros contenidos Ahora Conoce sus rostros Conoce sus rostros Nuestra programación está disponible en Facebook Radio Mexicana Nuestras noticias 1300 AM Radio Mexicana Nuestras noticias 1300 AM Entra, dale like y empieza a seguir nuestros contenidos Radio Mexicana Nuestras noticias 1300 AM Sigue tu programa favorito Interactúa con nuestros conductores Y checa la información del momento Súmate a nuestra página de Facebook Radio Mexicana Nuestras noticias 1300 AM Varias personas están sumándose ¿Tú qué estás esperando? Dale like a Radio Mexicana Nuestras noticias 1300 AM Síguenos Y crea comunidad digital con nosotros Continuamos en Solo Negocios Radio Bien, regresamos a la única Ya iba a decirles Este, al último tramo Que tenemos del programa Ya son los últimos 15 minutos Y bueno, le tengo una noticia Que a lo mejor ya debe haber Ojeado por los periódicos Y conocido un poquito De lo que Podrían tener Es una noticia que no necesariamente Cabría inicialmente En la sección de negocios Pero pues obviamente Por estar cotizando En la bolsa mexicana de valores Entra Es reportada hoy Por la situación de los deportes Entonces Pues se va a encontrar esta nota Si usted revisa la sección de deportes Y también si revisa la sección Este De economía Es algo que Obviamente yo no soy fan De esto Pero Me imagino que tampoco Arturo aquí Pero Pues uno nunca sabe De este tipo de cosas Pero el día de hoy Este Pues se dio el timbrazo El timbrazo Donde El América Inició un nuevo capítulo En su historia Con el timbrazo Que da por inaugurada Pues una nueva aventura Dentro de la bolsa mexicana De valores Y como ustedes saben La bolsa mexicana de valores Es un lugar donde pues Empresas Obviamente empresas Muy reguladas O sea muy reguladas Donde tienen que presentar Obviamente sus estados financieros Y tienen que ser auditados Constantemente Pues van por financiamiento Entonces Dentro de Las primeras horas Este Se dio el timbrazo Donde El América Pues pone A disposición Acciones Donde uno puede participar Comprando Estas acciones Para poder Pues Tener algún tipo De ganancia Son certificados De participación Ordinaria Ahorita explicaré Que sigue En un principio Hay un acuerdo De un certificado De participación Ordinaria Donde cada acción Inicialmente Salió a la bolsa Esta mañana A 2.59 pesos Sin embargo El precio de salida Este Que se decía En el costo Aproximado A 2.59 Al momento de abrir De la salida Subió a 11.50 Y una hora Después de las negociaciones Se duplicó Al 22.90 Realmente Fue un aumento De más del 100% Entonces Es de llamar La atención No crea Que este modelo De tener Equipos De fútbol Dentro de la bolsa De valores Es único En el caso De México El América Es el primer equipo En tener Presencia Dentro de la bolsa Mexicana de valores Pero Alrededor del mundo Hay diferentes equipos Que también Ya cotizan No es No es principal Como les comentaba En México Ha de haber Bueno Como les decía Es el único Pero en el mundo Ha de haber una veintena Más o menos De clubes Que también Además de en las canchas Juegan en la bolsa Y los casos más exitosos Que son conocidos Pues es el Manchester United La Juventus Y el Borussia Dortmund Que es alemán Entonces No es un caso nuevo Definitivamente Si lo es Para México Y lo que Llama poderosamente La atención es Cómo subió Estas acciones Y cómo va a estar Comportándose A lo mejor A lo largo de las temporadas Si sube Si baja Cómo se va moviendo Si usted quiere participar Obviamente En este tipo de acciones Que lo puede Lo puede hacer Definitivamente Nada más es cuestión De ir a pagarlas Las acciones Tendría que Estar registrado En la bolsa mexicana De valores Pero pues también Puede comprarla A través de De otras empresas Donde a lo mejor No compran totalmente El número de acciones Pero le pueden hacer Algún tipo de derivado Que contengan Acciones De Ollamani Que es como Se va a llamar Dentro de la Bolsa mexicana De valores Esta empresa Esta empresa Esta empresa Va a ser Obviamente La que controla Las operaciones Del club Y también El emblemático Estadio Azteca Como también Algunos Otros negocios De Televisa Como puede ser Play City Y TV y novelas Y vanidades Y algunas revistas Que tienen Bueno Este En realidad Aquí entran Y va junto Con el estadio Azteca Y va Y va también Este Le mencionaba Play City Y le va también Este El estadio Azteca ¿No? Entonces Van a estar obteniendo De ahí financiamiento Va a estar subiendo Obviamente O bajando Los precios De este tipo De acciones Entonces Si usted quiere Participar en esto Usted puede 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 hacerlo Es curioso Es curioso Porque Aquí se mezclan Dos cosas La parte económica Con la parte deportiva Y digo que se mezclan Por la sencilla razón Que por ejemplo En países como Alemania Los aficionados No solamente Recuerden Aquí se pueden comprar Sus carnets Para su equipo favorito Bueno Pues aquí Si su equipo favorito Es el América Puede comprar sus acciones Para estarlo Fondeando En la compra De jugadores O en la compra Bueno De lo que necesite El club Dentro de sus operaciones Pero Pero llaman la atención Porque en el caso De Alemania Consideran que Por ejemplo El Borussia Que cotiza Dentro de De la bolsa Es un equipo Que debe ser Exclusivamente De los alemanes Entonces no les gusta Que los extranjeros Inviertan Dentro de su equipo Y para eso Y para eso Hacen manifestaciones No sé si habrá visto Videos en YouTube O en la televisión Que lanzan pelotas De tenis A la cancha O que lanzan Chocolates O que lanzan Cualquier cosa A la cancha Es una señal No meramente De alegría Sino a veces De protesta Algunos tipos De aficionados O que tienen acciones Porque están Permitiendo Que extranjeros Tengan algún Cierto tipo De control Dentro De estos equipos Que no necesariamente Ocurre O sea al final Uno cuando se convierte En socio Con este tipo De acciones Pues a veces No necesariamente Tienes tu decisiones Sobre el equipo O sea no es así Como que No me gustó El cambio que hicieron Y aviento mi pelota De tenis Y le reclamo Al árbitro Como si yo fuera Parte de los dueños De este conglomerado Que además Hay que decirlo Sale del grupo Televisa Porque obviamente No puede tenerlo Por cuestiones Obviamente De conflicto De intereses Dentro de la bolsa Y entonces generan Una empresa alterna Que se va a llamar Ollamani O le pueden decir Ollamani Como quieran Es O-L-L-A-Mani Entonces si Si usted hoy en la noche Ve las noticias Pues se va a encontrar Que dentro de los reportes De las empresas Que están cotizando Este Ya aparece Ollamani Ya aparece Y ya lo puede seguir A lo largo del día Son De verdad A mi gusto Son noticias Que No necesariamente Vamos a llamarle Raras Pero son curiosas Que nos están Mostrando un poco De cómo va cambiando El mundo De las inversiones Pero sobre todo De los negocios Si De los negocios Grandes Yo comentaba Hace poco Con 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 unas personas Que en México Tenemos una de las curiosidades Más grandes En cuanto A materia De oligopolios Los oligopolios Son vamos a decir Negocios En los cuales Las barreras de entrada Para acceder A ese mercado Pues no son fácilmente Franqueables O sea Es decir Si yo quisiera Poner una peluquería Pues obviamente Sería muy fácil Hacer esa peluquería Tal vez Ni siquiera Necesitaría un certificado Que dijera Que se cortara el cabello Y podría fácilmente Poner una peluquería Pero si yo quisiera Poner una gasolinera Pues ya las regulaciones Cambian Si quisiera Entrar al negocio Del gas natural Pues obviamente Ya la regulación Es más complicado Y por lo tanto Pocas empresas O pocos agentes Pueden entrar Cuando tenemos Un caso similar Eso le llamamos Oligopolio Y ese oligopolio Pues de una manera U otra Le da garantía A los agentes Que están dentro De ese mercado Pues que tienen Un mercado Garantizado Porque son pocos Actores Y el mercado No va a poder Más que comprarle A los que están ahí Y difícilmente Va a llegar Competencia Pero en México Tenemos un oligopolio Que es muy Muy complicado Porque es el único Que presenta pérdidas Entonces Cuando planteamos así Llama la atención De que oligopolio Nos referimos Y nos referimos A la liga mexicana De fútbol La liga mexicana De fútbol Es un oligopolio Que definitivamente Si uno quisiera entrar O tendría que subir Algún equipo A primera división Cosa que ya es Pues prácticamente Imposible Por lo menos En un tiempo O comprar Ya sea como Las series Que hemos visto Esta de cuervos Donde compran También los casos Como bravos Que compran A lo mejor Pues prácticamente La franquicia En alguna otra ciudad Y se la traen Ya propiamente Y estos equipos Que no están Vamos a decir En las cabezas De esta liga mexicana De fútbol Pues tienen que hacer Inversiones muy fuertes Que no necesariamente Se pagan O no necesariamente Terminan siendo negocio Porque los equipos De arriba Pues si pueden hacer Negocios millonarios Para fondear Y comprar jugadores Cada vez más caros ¿No? Entonces aquí tenemos Un ejemplo De cómo Ahora Estas mismas Estas mismas Empresas Están ya Entrando En esquemas nuevos Para el financiamiento Tomándose Obviamente Con un financiamiento Pues fuerte ¿No? O sea Este Fuerte Que se tengan Y que Le va a permitir Tener acceso A flujos de efectivo Que anteriormente Pues no tenían Claro Este Va a abrir Obviamente Ahora ya El compás Y no No va a ser Completamente El equipo De Oyamani O de Azcárraga Necesariamente Pero seguramente Azcárraga Continúa Con el mayor Número de participación En este tipo De acciones Entonces bueno Pues hasta ahí Ya tiene Ya tiene una nota Que podrá ver En las noticias Este Curiosa De esta Pues Salida A la bolsa De las acciones De la América Por un lado De noticia Y por otro lado Como se disparan En su debut Este De la bolsa Este Martes 20 De febrero Que si Realmente Llama la atención A ver si Los otros equipos También se suman No me imagino El Cruz Azul Ahí cotizando Ahí no está Luis Para que nos diga Que podría ser El Cruz Azul Este Para llegarse De algunos cuantos Este Chelines Para las contrataciones De sus jugadores Y de funcionar esto Pues obviamente Vamos a estar viendo Mayor cantidad De dinero En diferentes operaciones Que tenga El equipo Pues bueno Este Aquí Ya tiene Las noticias Del día de hoy Nos estamos acercando Ya cerca Del final Del programa Con algunas cosas Que tendríamos que estar Comentando Pero que yo Preferiría guardármelas Para el siguiente programa Que se tengan Un poquito De 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 Madurez En las noticias Porque apenas Están incipientemente Viéndose Algunas cosas Que todavía no sabemos Cómo van a quedar Que pudiera ser La huelga Que se tiene En el monte El monte de piedad Están Están Dando una huelga Parece ser que se tenía El 90% De los acuerdos aprobados Pero de último minuto Todos los empleados Se van a huelga Generando un problema Pues obviamente Para la gente Que tiene En algún punto Pues algún tipo De empeño O pensaba empeñar Este Algún tipo de producto O tiene que hacer Algún tipo de refrendo También es interesante Mencionar que Este tipo de organizaciones El monte de piedad Tiene Pues también Dentro de sus saberes O dentro de sus clientes Algunos Pequeños negocios O gente que Pues Empeña Algún tipo de bien Para obtener Algún tipo de financiamiento Para sus empresas Que son normalmente Pequeñas Son micros Y luego Este Va a sacarlo Entonces Es importante Entender que va a pasar Y bueno Apenas Apenas se está dando Esto surgió El día de hoy Y va a estar tomando Un poquito más de forma Este En estos días Por lo cual Por lo cual Ahorita es un poquito Precipitado Hablar de los detalles Porque Apenas se están dando Estas negociaciones Bueno Pues por mi parte Este Es todo Me despido Le agradezco Su compañía Y lo invito A que el día de mañana En punto de las 4 de la tarde Acompañe Alejandro Zandoval Con más noticias Del mundo económico Y nosotros El próximo martes En este mismo espacio De 4 a 5 Agradecemos su atención Nos escuchamos De lunes a viernes De 4 a 5 pm A través de Radio Mexicana 1300 AM Contáctenos Correo electrónico Correo Arroba Solonegocios.mx Página de internet www.solonegocios.mx Facebook www.solonegocios.mx